Hermanos, agradecemos la bondad del Señor para permitirnos tener en esta tierra la oportunidad de reunirnos en libertad, aleluya Dios le bendiga a todos nuestros hermanos y rápidamente vamos a aprovechar el tiempo Vamos a leer en nuestras Biblias Gloria al Señor Vamos a leer aquí en Apocalipsis capítulo 10 Dice el versículo 10 Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre Y él me dijo es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes También quiero leer aquí en el profeta Jeremías Capítulo 1 Aleluya Nosotros sabemos que es la misma es el tiempo, el mismo tiempo donde el libro también fue traído a escena Dice Jeremías 1 Las palabras de Jeremías hijo de Isías, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, tierra de Benjamín Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá En el año décimo trasero de su reinado Le vino también en día de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá Hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto Como es que el Espíritu Santo específicamente empieza a mostrar que en los días del juicio Cuando Babilonia iba a llegar a ser la cabeza de oro había un ministerio profético en la tierra En la vida de Jeremías Y luego dice el versículo 4 Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que te formase en el vientre te conocí Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones Y yo dije a Señor Jehová He aquí no sé hablar porque soy niño Y me dijo no digas soy niño porque todo lo que te envíe irás tú Y dirás todo lo que te mande No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte dice Jehová Y se dio Jehová su mano y tocó mi boca Y me dijo Jehová He aquí he puesto mis palabras en tu boca Mira te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar Vamos a orar un momento Señor agradecemos la bendición de estar reunidos Señor con nuestros hermanos A través de todos los lugares donde están reunidos Gracias por permitirnos Señor en una reunión así donde la fe se junta La expectativa se junta de cada creyente Entendiendo Señor nuestra necesidad y la necesidad de cada uno de tus hijos Que es Señor la revelación de tu palabra por la cual Señor Podemos ver ese mundo invisible del cual nos advierte La profecía Señor en la Biblia y el mensaje para este día No queremos ser negligentes ni prestar Señor Importancia a todo espíritu de quietud De Señor estar desinteresado en la espera de nuestra alma Que podamos prestar atención urgente y con una actitud Señor Reverente y obediente a tu palabra Por la cual Señor podamos tener un interés por aquello que nos dice Señor Tu palabra lo cual es la esfera y el mundo de nuestra alma En el nombre de Jesucristo Señor vamos a tomar este tiempo Con gran expectativa de tu bendición De tu guianza Señor de tu ayuda para nuestra fe En el nombre de Jesucristo Señor amén Dios les bendiga Estamos hablando ese tema no de Apocalipsis 10 Toma el librito y cómelo Entonces queremos entendemos que no es algo sencillo Sino es prestar atención a lo que ese libro contiene Minuciosamente disfrutar la revelación que contiene Y cuando nosotros fuimos al primer sello Nos encontramos con este jinete y su caballo blanco cabalgando Y cuando la revelación del primer sello fue dada Nosotros vimos en el primer sello que el profeta dice Que este jinete en su caballo blanco en realidad es un fanfarrón Es un imitador, es un personificador Y cuando entonces vemos que la Biblia dice salió venciendo Y para vencer este jinete Entonces cuando Dios abrió el primer sello Nos llevó a la primera edad y nos mostró Cómo empezó su victoria Era quitando, sacando al pueblo de su primer amor Dios reprendió que regresaran ahí Pero no regresaron El primer logro de Satanás es quitar el amor Del corazón de la gente Pero cómo lo logra Definitivamente Trabajó arduamente y lo logró Cuando nosotros leemos Apocalipsis 2 Ya en la edad de Éfeso La iglesia ha perdido Tiene muchas buenas cosas Pero tengo esto contra ti Que has perdido tu primer amor Entonces Cómo lo logró Este jinete Cómo tuvo victoria Cómo alcanzó victoria Entonces nos dimos cuenta Que Según lo que dice Pablo en Tesalonicenses Él lo lograría por apostasía Porque antes de que La venida del Señor Que es el séptimo sello Está conectado Con la venida de la apostasía Según Tesalonicenses capítulo 2 Y Pablo dijo Nadie os engañe Y nadie os mueva De vuestro modo de pensar Correcto con respecto A la venida del Señor Jesús Porque habrá dos funciones Aquí en la tierra La una Movería a la gente A sólo esperar La venida del Señor Pero los otros Entenderían Si Que Hay que buscar La venida del Señor Si Él viene Ellos Estarían interesados En que En qué tipo de pensamiento Debe encontrarme Él En qué tipo de deseo Debe encontrarme Él En qué tipo de actuar Debe encontrarme Él En qué tipo de atmósfera De compañerismo De influencia Debe encontrarme Él Si Entonces habrá gente Que buscará La venida del Señor Entonces vimos En la palabra de Dios Cómo es que Para que Satanás Logre Su objetivo Tenemos que mirar Las cosas De la manera Que la Biblia Está escrita Porque la iglesia apostólica Era la novia real Cuando Dios Cuando Dios creó Al hombre Y colocó a Adán Y luego le trajo A escena A su novia Adán solo era un tipo Adán solo era la profecía Adán no era la realidad Si Adán nada más Hablaba De que un día Vendría el real Adán Por eso Pablo Presenta a Jesucristo Como el postrer Adán Entonces el real Adán Estaba solo Pero luego vino A escena A su novia Si Entonces es una pareja Que está en escena Pero cuando Satanás Para apropiarse del reino Él sabía Que tenía que destruir Esa relación de pareja Que tenía que infiltrarse En esa relación de pareja Pero para infiltrarse Él buscó la forma De hacerlo Satanás No es un espíritu Perdió su gloria En la que él estaba Si Y ahora Cómo infiltrarse En el reino De esta pareja En el reino De los hijos de Dios Si Dios Había creado Todas las cosas Para que den Gloria A Dios Al creador Para que manifiesten Al creador Para que glorifiquen Al creador Toda la creación Ha sido creada Ha sido diseñada De esa manera Podemos leer Ahí en Romanos 1 Si Entonces Pero ahora Ahí está Satanás Mira la pareja Lo mismo Aquí está Satanás Y está mirando La pareja real Allá fue la pareja En tipo Satanás pensaba Que era la real Pero aquí Está la real pareja Ahí está el postrer Adán Y su novia Ese es el libro De los hechos Es la iglesia apostólica La real novia Si Pero Dios Ya había escrito En la Biblia Que Satanás Tendría un logro Así como Tuvo sus logros Con la primera novia Allá en el reino Del primer Adán Satanás Tendría sus logros Ve Con la real novia En el reino Del postrer Adán Entonces Pero como Se infiltraría Nos damos cuenta Para entender Como Satanás Infiltró En esta iglesia apostólica Y logró llevarlo A la condición De Éfeso Si Porque antes Esta pareja No tenía No tenían nombre Diferente El nombre De él Estaba en ella Ella tenía El nombre de él Pero ella cayó La caída Cayó Del nombre de Adán Al nombre de Eva Si Y la restauración Es regresar Salir del nombre De Eva Y regresar Al nombre Del real Adán El cual es Jesucristo Si Pero cuando tomó El cambio de nombre Cuando Satanás Tuvo victoria Sobre ella Siempre y cuando Dios tiene victoria Hay cambio de nombre Si Y cuando Satanás Tiene victoria También hay cambio de nombre Si Porque el nombre Revela La victoria Que Satanás Ha tenido O que Dios Ha tenido En la persona Cuando Dios Lo sacó De Jacob Que significaba Engañador A Israel Le puso Israel Significaba La obra De Dios En la vida De Jacob Le cambió De Abraham A Abraham Mostrando Que Dios Tuvo victoria En Abraham Lo sacó De esa condición Que Abraham Significaba Enaltecido A Abraham Padre de naciones Se dan cuenta Que el nombre Revelaba El plan de Dios La obra de Dios En la persona Y el nombre También revelaba El plan De Satanás Y la obra De Satanás En la persona Entonces cuando Nos damos Cuenta Aquí En Génesis Capítulo 5 Génesis Capítulo 5 Para entender Porque tenemos La advertencia De la Biblia La revelación De los siete sellos Definitivamente Se encargan De revelar Todo el plan De este enemigo Porque Dios Sabía Que no entendíamos Siendo que es El mundo invisible Siendo que no es Lucha contra Carne y sangre Cómo podríamos Captar Cómo podríamos Saber Pero Dios En este día Reveló los sellos Para revelarnos El plan del enemigo El plan invisible Pero que tendrá Un efecto mortal Buscar llevar La gente A un destino Sin Dios Lo cual era El lago de fuego Pero Dios Reveló su palabra Y tenemos Cuando nos acercamos A la Biblia Definitivamente Tenemos que entender El que la escribió Dios Y Dios La escribió Desde su punto De vista De él Desde su entendimiento De él Desde su plan De él No del plan Del hombre No del entendimiento Del hombre No desde la idea Del hombre No desde el plan Del propósito Del hombre Pero del de él Y el propósito De él Empezó en Génesis En Génesis Dios reveló Todo su plan Que no cambiaría Porque Génesis Significa semilla Simiente Para que usted Quiere saber Qué va a cosechar Me va a decir Fulano va a cosechar Y qué irá a cosechar Pues miremos Qué sembró Si nosotros Queremos saber De qué se trata La cosecha Pues simplemente Si sabemos Lo que se sembró Ya sabemos De lo que se trata La cosecha Entonces no va a decir Uy alguien Va a cosechar Pero qué irá a cosechar No sabe Qué va a cosechar Qué sembró Sembró papa Pero no sé Por momentos Dice que va a cosechar Maíz Pero luego dice Que trigo Luego dice que arroz Pero qué sembró Papas No puede cosechar Otra cosa Entonces En Gérez Dios nos muestra Estas cosas Nos damos cuenta Que ahí estaba Adán solo En el capítulo 2 Está Adán solo Con su ministerio Profético Y luego Dice el versículo 18 Cuando usted mira Adán solo Ese es Jesús solo En su ministerio Del hijo del hombre Jesús solo En el ministerio Del hijo del hombre Cuando Jesús está solo Entonces dice El versículo 18 No es bueno Dice Jehová Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idonia Para él Se da cuenta Ahora Cuando Cuando Nos damos cuenta Aquí el plan de Dios Era traer una pareja Para él Él estaba solo Así Jesús Después de su ministerio Porque aquí Adán Dice la Biblia Cuando Dios dijo Tengo un plan Que él no se quede solo Ha llegado la hora De que él no se quede solo Si De que ahora va a tener Su pareja Entonces Adán entra A un ministerio profético Usted puede mirar El versículo 19 Jehová Dios formó Pues De la tierra Toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese Como las habría de llamar Y todo lo que Adán Llamó a los animales Vivientes en su nombre Entonces Una vez que Él no va a estar solo Entra en un ministerio Donde él empieza A discernir Si Que La naturaleza La vida Que estaba en cada animal Que significaba Y le pone nombre Porque el nombre Significa Ve usted La naturaleza Significa la vida Porque el nombre de Jacob Significaba La naturaleza Que estaba en él De ser un engañador Si Por eso el profético No, no Que no se llame Ricky Que no se llame Ve usted Ciertos nombres Sus hijos Porque el nombre Tiene un significado Y tiene una influencia Porque cuando usted Cada vez que usted Lo llama a eso Ve eso Toma lugar Para ellos Hasta que un día Se lo van a creer Y toma lugar Entonces Cuando Adán dice No es bueno Ahora va a tomar lugar Ve Ahora va a tomar lugar Su novia va a venir A escena La novia del postre Adán va a venir A escena Entonces Que pasó En esa hora Adán Entra a un ministerio De discernimiento Igual como Jesús Cuando está a punto De su novia Venir a escena Jesús entra A su ministerio Del hijo del hombre Al ministerio de águila Al ministerio de profeta Donde él puede decir Tu nombre es Simón Pero se le ha llamado Conás Tu padre era Cepas Tú eres un irrealista En quien no hay engaño Le dijo Natanael Y empezaba a discernir Lo que había En el corazón De la gente Si La samaritana Se hizo la Santita Dijo no Tú has tenido cinco Y el que tiene Nuestro marido Se da cuenta Es un ministerio Que empieza a revelar Lo que realmente son Tal vez Tal vez el león En algún momento pasaba Y se le daba Un mil decí Tú que eres como Un cordero No le dijo No fingas No fingas Usted eres león Si Esa es tu posesión Si Tal vez el zorro Por ahí Todo aparentemente Tan inocente No le dijo Usted es bien astuto Si Y dice que tu nombre Es zorro Y empezó a darle El nombre Que significaba Su naturaleza Así era Jesús Vino y le dijo No ustedes Todos santitos No si son sepulcros Blanqueados No me van a engañar A mí ¿Se aguanta? No es que somos Hijos de Dios No dijo Vuestro padre es Satanás De él habla Empezó a discernir Esas cosas Exactamente como Adán Jesús El hijo del hombre Entró a su ministerio Pero cuando entra A su ministerio Es porque está a punto De recibir su novia Por eso cuando el ministerio Del hijo del hombre Se desenvolvió Al final El mismo Jesús Dijo Ve Y clamó Acerca Acerca de que el nombre Sea glorificado ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el nombre Que él tenía Era el mismo nombre Que va a tener su novia Porque el nombre Es para dos El nombre Es para la pareja Permítanme Mostrárselo aquí Y la pareja Vino a escena ¿No? Y dice En el capítulo 5 de Génesis Este es el libro De las generaciones De Adán El día en que Dios Crió al hombre A semejanza De Dios Lo hizo Escuche Barón y hembra Los creó Y los bendijo Y llamó El nombre De ellos Adán ¿Se da cuenta? Llamó el nombre De ellos Ambos tenían El nombre Adán Entonces mientras La caída No tomó lugar El nombre De ella Era el nombre De él ¿Se da cuenta? Cuando ella vino A escena Era para recibir El nombre De él ¿Si? Por eso Jesús Dijo yo vengo En el nombre Del Padre Que era el nombre Correcto ¿Si? Pero luego dijo Glorifica tu nombre Lo glorificado En él Pero lo glorificaré Otra vez más Ese nombre Sería glorificado Sería honrado Sería levantado En alto Dos veces En él Y en ella ¿Se da cuenta? En él Y en ella Entonces Siendo que era El nombre Tipo nada más Estuvo en él Y en ella Tomó lugar La caída Y fue deshonrado Pero porque era El tipo ¿Se da cuenta? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Aquí Y leemos la Biblia Para poder Tener entendimiento Tenemos que entender El origen Siempre al principio No soltarnos De Génesis Nunca Porque si no Una revelación Jamás será clara Si usted no tiene Claro en Génesis De lo que se trata Las cosas Así como Dijimos No vamos a cosechar Lo que no sembramos Si usted sabe Que sembró papas Pues empezará A preparar su almacén Para almacenar eso En la cosecha Si sabe que sembró maíz Empezará a preparar Otro tipo de almacén Si sabe que sembró trigo Será otra forma Porque usted sabe Lo que va a cosechar Porque sabe Lo que sembró Y cuando nosotros miramos El plan de Dios Para el tiempo del fin Que es cosecha Porque vivimos En el día de la cosecha Vivimos en el tiempo De la siega Entonces simplemente Para saber Qué tipo De Porque si nos preparamos Para almacenar papas Y al final Viene trigo Viene maíz Uy No estamos almacenados Preparados para esto ¿Se da cuenta? Por eso es importante Mirar Génesis Y cuando nosotros Miramos aquí Y vemos Que Hay una pareja Y cuando la pareja Viene a escena Dice El nombre de ellos ¿No? Por eso cuando nosotros Leemos aquí De eso se trata Por eso cuando Leemos aquí en San Juan Capítulo 12 Cuando le dicen Unos griegos Y al mundo gentil ¿No? Dice la Biblia El versículo 20 San Juan 12 20 Había ciertos griegos Entre los que habían Subido a adorar A la fiesta El mundo gentil Estos pues Se acercaron a Felipe Que era de Bethsaida De Galilea Y le rogaron Diciendo Quisiéramos ver A Jesús El mundo gentil Ahora quiere acercarse Hay un jalón Hacia Jesús Quieren ver a Jesús Felipe se lo dijo Andrés Entonces Andrés Y Felipe Se lo dijeron a Jesús Jesús le respondió Diciendo Ha llegado la hora De que Para que el hijo Del hombre Sea glorificado De cierto De cierto Digo Si el grano de trigo No cae a tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Porque él sabía Que su novia Iba a ser De todas las naciones Por eso les leí Que el ministerio Séptimo sello Es para pueblos Tribulegos y naciones Y el ministerio De Jeremías Era un ministerio Para las naciones En el tiempo De juicio Jeremías Y en el tiempo De juicio Aquí Apocalipsis 10 Que el libro Contenía allá En los días de Jeremías Es el libro Contenía juicios Por los cuales Josías se humilló Lloró Clamó Lo mismo Este libro Esta revelación Contiene sellos Contiene trompetas Contiene copas Hayes Si es el fin Así como fue el fin De Jerusalén Aquí es el fin De todo el mundo Entonces Cuando los gentiles Justo se acercan Él dice Esta es la hora De la glorificación Y luego dice El versículo 27 Ahora está trovada Mi alma ¿Qué diré? Padre sálvame Esta hora Más para esto He llegado A esta hora En la hora Más difícil En la hora Muy difícil Para Jesús En la hora Difícil Para la novia Si Para el creyente En la hora Difícil Era para Jeremías Era la hora Difícil Para Josías Era tiempo De juicio Pero ahí Está terminando El final Del ministerio Del hijo Del hombre Y cuando termina Dice He llegado A la hora Más difícil Eso no era Dentro de los Tres años y medio Era el final He llegado Pero he llegado Para esta hora Y en esa hora Él dice Padre Glorifica tu nombre ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el nombre Cuando tomó lugar La caída ¿Qué pasó? Ambos se llamaron Adán Pero cuando tomó Lugar la caída Vuelva ya Rápidamente A Génesis Cuando tomó lugar La caída Dice la Biblia Génesis 3 Versículo 20 Y llamó Adán El nombre De su mujer Eva ¿Se da cuenta? Cuando tomó lugar La caída Que se deshonró El nombre Ella deshonró El nombre Abandonó El nombre Si Entonces dice Y llamó Adán El nombre De su mujer Eva ¿Pero por qué? Por cuanto Ella era Madre De todos Los vivientes ¿Qué significaba Eva? Que en ella Ya no había Una simiente Había Todos los vivientes Que iban Que iban a estar En la tierra Ella era La madre Pero no Adán Adán Solo era Padre De los hijos De Dios Usted puede Mirar la genealogía Y luego dice Adán Hijo de Adán Y Adán Hijo de Dios Pero ahora Pero Eva Si era Madre De todos Los vivientes Porque había En la tierra Ahora Hijos de Dios E hijos Que no son De Dios Hijo de Dios Hijo de Diablo Había Pero ella Era madre De todos Y cuando ella Cayó A esa condición Que deshonró Que perdió El nombre Si Perdió Su nombre Por eso Cuando nosotros Entendemos Que ahora Una vez más Va a venir A escena El libro De los hechos Jesús clama Para y glorifica Tu nombre Si Porque el nombre Se había deshonrado Si Se había opacado Su gloria Por la caída Pero en esa hora Decía San Juan Capítulo 12 Versículo 28 Que estamos leyendo San Juan 12 28 Padre glorifica Tu nombre Observe Entonces viene Una voz Del cielo Lo he glorificado Ese es En Jesús Si Por eso Jesús hablaba Yo no he venido En mi propio nombre Vengo en el nombre Del Padre Si Ese nombre En el que Él vino Ahora Lo he glorificado Ese nombre Pero dice Y lo glorificaré Otra vez Lo glorificaré Otra vez Entonces El resultado De la glorificación Del nombre En el novio El resultado Fue la iglesia apostólica Si Cuando el nombre Fue glorificado Cristo Entonces vino A escena La iglesia apostólica Y ahí está La pareja Si Pero no se había Consumado Ve usted Allá En los días De Dan La boda Pero era una pareja Y ahí Dentro de esa pareja Se metió Satanás Para Satanás Meterse Y arruinar Esa pareja Porque de eso Se trata El primer sello El primer sello Es el plan De Satanás Para infiltrarse En el reino De una pareja En el reino De Adán Y su novia Allá Aquí es en el reino Del postrero Adán Y su novia Y cuando se infiltró Ella perdió Su nombre De Adán Ahora Se llama Eva Cuando Satanás Se infiltró En el reino De la pareja Del postrero Adán Y su novia Ella perdió Su nombre Y se llamó Efeso Si Y luego fue degradándose Una victoria más Sobre ella Sobre ella Hasta que la llevó A la odisea Donde ya no hay nada De luz Todas tinieblas Pero esa palabra Queda todavía Esa profecía Queda en escena Lo glorificaré otra vez Eso no va a quedar Sin cumplimiento No va a quedar Sin cumplimiento Que profecía Y la voz Y la voz no vino De la iglesia De cualquier predicador La voz vino Del cielo Aleluya Así como Como el hijo Del hombre Clamó Padre glorifica Tu nombre La novia de hoy Empezará a clamar Padre glorifica Tu nombre Donde En él Aquí En ella Aleluya El mismo clamor Por eso Dios A nosotros Nos proveyó Una vez más La manifestación Del hijo Del hombre Para revelar Los siete sellos Entonces Como se infiltró Satanás en esta pareja Si Para contaminar El hombre Y de esa manera Ella perdió Su primer amor Que era Adán Si Perdió Por eso Cuando Efeso Dijo Has perdido Tu primer amor Ahora ella No solo amas Uno Ahora ella No solamente Has unido Tu vida A uno Ahora eres Madre De todos Los vivientes Y ella Perdió Su nombre Entonces Cuando nosotros Miramos aquí Estas cosas Podemos ver La palabra de Dios Cómo es que Él va a infiltrarse Entonces viene Personifica Vino allá Con la serpiente El cabalgar De la serpiente Era exactamente El primer sello Porque no vino Eva te voy a matar Te voy esto Cuando la gente dice El diablo hermano El diablo me persigue El diablo esto Bueno no es la profecía Eso La profecía Muestra que Él no vino Como enemigo a Eva A la novia de Dan Vino como su amigo Vino uno con promesas Si vas a ser Como Dios No vas a morir Vas a elevar Tan alto Al mismo nivel De Dios Se da cuenta Unas tremendas Promesas Y ella cayó Por engaño Si Observe Por eso Por eso Cuando nosotros Leíamos la Biblia Cuando la Biblia Habla a la primera edad A la sexta edad Y te guardaré De la hora De la prueba Si porque no es Un ataque La gente Cuando está esperando Nos perseguirán Nos cortarán El agua Nos cortarán La luz Nos cerrarán Las iglesias No eso no es La profecía Eso es en la gran Tribulación En la gran Tribulación El profe Cuando la persecución Se establezca Y empiece Ya a ejecutarse Justo ahí La novia abuela Recuerda Con las alas Del águila Puedo hacerlo Algo a la mujer No porque tenía Las alas Del águila Al resto De la simiente De ella Si Ahí si Porque Permíteme leer El libro De las siete edades De la iglesia Donde Podemos ver ¿De qué se trata esto? Esa es la edad De Filadelfia En el libro De las siete edades De la iglesia La edad De Filadelfia El párrafo 121 El párrafo 121 Recuerde Cuando habla De la escena Que tomará Lugar en el fin Si Y lo que Tiene Toma lugar En el fin Es la glorificación Del nombre Porque el nombre Es la El nombre Y la vida Es lo mismo El nombre Y la vida De Dios Es lo mismo Por eso dice Él era la palabra Y su nombre Era el verbo De Dios Hablando que Su nombre Y su naturaleza Son lo mismo Porque de eso Siempre hablaba El cambio De nombre Entonces aquí En el párrafo 121 De la edad De Filadelfia Dice Él continúa Diciendo Porque has tomado Mi palabra Le dice a las siete edades Vivido Y como resultado De des pacientes Yo también te guardaré De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que mueran Sobre la tierra Eso dice Apocalipsis 2 A la sexta edad Entonces dice Que ha de venir Una prueba Una hora De prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero A la sexta edad Si te voy a guardar Pero la séptima edad Entrará a esa prueba Si A esa prueba Usted se da cuenta Que antes de la sexta edad Hasta 1906 Si quiere examine Y vea Y pregunte En cuanto A la iglesia En cuanto Al cristianismo Si había libertad Religiosa Hasta antes De 1906 Que es la sexta edad Si Había Santísima Inquisición Ahí está Todavía el museo Ahí en Lima Todas las leyes Casi De todos los países Americanos Decían Que la única Religión oficial Y que se permite Que en su país Es la iglesia Romana Si No había Porque la persecución Era natural Era física Pero luego dijo A la séptima edad El tiempo de la séptima edad Después que entró La odisea En ese tiempo En algunos países Ahí En otros más tarde Porque en Perú En la década De 1950 Todavía Había persecución Si Pero la constitución Empezó a cambiar Si Entonces dice Que iba a venir Una prueba No una persecución Si no dice La hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Recuerda Esta hora Esta prueba No es solamente Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Entonces aquí Vemos nuevamente Dice La traslapación De las dos edades Porque esta promesa Tiene que ver Con el fin De la época gentil La cual culmina En la gran tribulación Ahí termina Esto Si En la gran tribulación Cuando entra La tribulación Ahí termina Esto Entonces esta Hora de la prueba Tiene que ver Con eso Y luego Lee una vez más Apocalipsis 2 Dice Te guardaré De la hora De la prueba Que debe venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Entonces este versículo No declara Que la iglesia Verdadera Entrará Y pasará Por la tribulación No, no, no Este versículo No está declarando Eso Que esta hora De la prueba Es la gran tribulación No señor Si no Si es que fuera así Si es que el significado Fuera ese Entonces diría eso Pero más bien dice Te guardaré De la hora De la prueba Entonces esta prueba Es exactamente Como la tentación En el Edén ¿Se da cuenta? Vuelve una vez más La serpiente Dice La misma tentación En el Edén La misma Será Dice una proposición Muy seductiva Como la de la serpiente La serpiente me sedujo Ella me engañó ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Satanás Infiltrándose En el mundo De una pareja Satanás Infiltrándose En el mundo Ve usted De la novia Tesalonicenses 2 Me sentaré En el templo De Dios En el templo De Adán ¿Se da cuenta? Donde Satanás Podría colocar su simiente Él quería colocar Su simiente Sentarse ¿Se da cuenta? Tiene que ver Con colocar su simiente Ahí Me estableceré Me estableceré Ahí ¿Se da cuenta? Entonces Cuando vemos Estas cosas Nos damos cuenta Que Pablo Nos advierte En Tesalonicenses Y dice Y lo hará Pero no lo hará Este es más tremenda Porque allá Él no podía negar A Adán ¿Si? Solamente que le convenció Una relación de dos De tres Pero aquí Sabe que la revelación Ha venido Y revela Quien es el esposo Permítame La revelación De la palabra de Dios Muestra Quien es el esposo Porque Apocalipsis San Mateo 25 Jesús dijo Que voz de aclamación La voz de la medianoche Su anuncio Su énfasis Era revelar Que el que viene No solo es el Salvador No solo es el Redentor Porque de esa manera Todo el mundo lo conoce Lo conoce Pero la segunda venida Aquellos que serán La novia Aquellos que serán La virgen Prudente E incluso la insensata Una para ellos Sería claro Que Jesús viene Para manifestarse Como esposo Por eso dice La voz de la medianoche Dijo Ya viene el esposo Sería la revelación Del esposo Porque Porque fue infidelidad Al esposo Pero ahora viene El esposo Y esta vez viene No para ser deshonrado No para ser traicionado Que tremendo Adán le dio su nombre Dios le dijo Ahí está Ahora ve tú Como la llamas Porque tú ya pusiste Nombre a todos Ahora tú Que nombre le das Él le dio su nombre Y fue deshonrado Y tuvo que regresar Su nombre a él Porque aquí está El postre de Adán Padre yo tengo Tu nombre Glorifícalo Lo he glorificado Noticias para ti dijo Lo volveré a glorificar Una vez más Aleluya Se da cuenta Pero habrá La misma prueba La misma El mismo ataque De allá Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Aquí Cómo es que se infiltró Allá Satanás investigó Diligentemente Cómo hacerlo Cómo me infiltro Porque Satanás Un espíritu No podía entrar Directamente No tiene cuerpo No podía entrar Directamente Entonces Él tiene que usar Siempre la forma Vicaria Usar un medio Por el cual Él manifestarse Y la Biblia dice En Tesalón Es que Él se manifestaría Si Viene la manifestación Del hijo del hombre Pero también viene La manifestación Del hombre de pecado Dos manifestaciones Dos venidas Entonces Para Dios manifestarse Lo hace por la vía De su palabra Tomó al séptimo ángel Y le entregó su palabra Es la manifestación De Dios Siempre por su palabra Él tomaba a Isaías Y Isaías Traía la palabra De Dios Tomaba a Elías Y Elías Traía la palabra De Dios Tomaba a Jeremías Y Jeremías Traía la palabra De Dios Elías nunca buscó Volver la gente Hacia él Elías buscó Volver la gente Hacia la palabra De Dios Jeremías No buscó Volver la gente Hacia él Buscó Volver la gente Hacia la palabra De Dios Cada profeta Lo mismo Pero cuando Satanás envía Su característica Si no conocemos Bien la profecía La escritura El plan de Dios Y el plan del enemigo Vamos a recibir al diablo Pensando que recibimos A Dios Y esa es la advertencia Que millones Adorarían a Satanás Pero seguros Que están adorando A Dios Incluso en la misma Letra de escribir Cantos No sabríamos Dirigirlo Correctamente a Dios Si Porque hay gente Que solamente A veces escrito Señor Tú eres mi Dios Tú eres mi todo Tú eres para mí Pero cuál Señor Será pues O cuál Dios Se da cuenta Uno tiene que ser Específico Decirle Poner la palabra De Dios en escena Para saber A qué yo me estoy Dirigiendo Porque la Biblia Dice que en esta edad Él personifica Él Se propone Si A personificar A Cristo A tratar De decir Que Él es Jesucristo Entonces Cómo lo haría Cómo se manifestaría Es como dijimos ayer Debe quedar claro Esto para nosotros Para que Satanás Se manifieste Si no voy a Voy a volver a leer Tesalonicenses Segunda Tesalonicenses Dice el versículo 3 Nadie se engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Recuerda Que se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Se da cuenta Que Satanás No es un hombre Pero la Biblia Empieza a mostrar Que su plan Será tomar al hombre Para hacerlo del hombre Su real Naturaleza De Él Revelarlo De usted O manifestarlo Pero en el hombre El cual Se opone y se levanta Contra todo Lo que se llama Dios O es objeto de culto Tanto que se siente En el templo de Dios Como Dios Escuche Haciéndose pasar por Dios Una vez más Leemos el versículo 3 Nadie se engañe De ninguna manera De la venida del Señor Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Recuerde Este hombre de pecado Bueno es Satanás Pero entendemos Desde Génesis Que Satanás No es directamente Viniendo Ni como diablo Sino Él de lejos Ungiéndolo Unge a la serpiente Y se retira Entonces cuando aparece Es la serpiente Y la serpiente Podría decir Algunas veces Ha visto al diablo Al diablo Ha trabajado en mí Alguna vez Si tal vez El oído que tengo Me lo hizo Satanás No Algún dedo No El ojo que tengo Quien me lo dio Dios Quien me hizo El oído que tengo Dios Quien me hizo La mano Dios Soy creación de Dios Y cierto Dios trabajó Con la serpiente La serpiente Era la creación De Dios Dios lo colocó En posición correcta Le colocó En una capacidad Grande Y sobre todo El resto de las bestias Y no solo eso Sino era el único Medio El único Eslabón Que conectaba El mundo Del animal Con el mundo Del ser humano En la vida De su sangre Y Satanás Sabía No puedo Tal vez Quería tomar A león No podía Tal vez A la vaca No podía Porque eso Nada tenía que ver Con la sangre Humana Tal vez Al oso O al chimpancé Él estudió Para saber Qué tipo De persona Le convenía Usar Y cuál es El cabalgar De Satanás En su cabello Blanco Que es El plan De Satanás Minucioso Investigador Bien Detalladamente Estudiando A la persona Entendiendo Ve usted Quién le sirve Y quién no le sirve Para el propósito Para el cual Él quiere operar Entonces así como Tomó allá A este personaje No había otro mejor Y no había otro medio No había otra forma Que tome Qué más hubiese tomado No había otro mejor Otro más que tomar Era lo único Que podía tomar Y cuando vino O empezó A trabajar con ella A través de La predicación Entonces el profeta Dice sería igual Como fue allá Con Eva Sería una prueba Sería muy seductiva Pero sería Puesta en oposición Directa A la palabra Mandada por Dios Pero sin embargo Yo estoy leyendo El párrafo 122 De la edad De Viladilvia Pero sin embargo Y estoy en el final Pero sin embargo Desde el punto de vista Del razonamiento humano Será tan correcto Ninguna persona Con capacidad humana Podrá detectarlo No se va a ver Errado humanamente Desde el punto de vista Del razonamiento humano Será tan correcto Será tan iluminante Será tan vivificante Que engañará Al mundo Pero solamente Los escogidos No serán engañados Si Entonces el profeta Viene y nos dice A veces la gente Dice hermano El diablo me engañó Me fui a embriagarme Eso no es engaño Porque usted sabía Que cuando ya estaba Embriagando Sabe que está mal Hermano El diablo me engañó Caí en adulterio Eso no es engaño Porque usted sabe Que eso está mal Engaño Cuando le dicen Toma el dinero Y usted lo recibe Como dinero De pronto Más allá se da cuenta Uy es falso Fue engañado Pero usted no sabía Que estaba recibiendo Algo falso Pensaba que estaba Recibiendo algo correcto Si Usted no lo recibió Por billetes falsos Lo recibió por verdaderos Por falso No lo hubiese recibido Te doy Mis dólares Verdaderos Y luego me vas a dar Un falso Y te lo voy a aceptar No lo aceptaría Pero lo recibe ¿Y por qué lo recibió? Porque pensaba Que era correcto No se dio cuenta No miró bien No examinó Detalladamente Antes de irse Antes de recibirlo Por eso antes De que recibamos Cualquier unción Hay que examinar Minuciosamente Porque los falsos Están esparcidos Dando por cualquier lugar Hay camistas falsos ¿Se da cuenta? Entonces uno Tiene que examinar Minuciosamente eso Así es en el mundo De la palabra de Dios Entonces dice ¿Qué es? Un engaño Igual como fue allá Una propuesta Tan seductiva Entonces cuando viene Alguien Cuando usted lo recibe Alguien Usted mira No hay forma De que eso esté mal Usted se da cuenta Es correcto eso Humanamente La única manera De detectarlo Es por la revelación De los siete sellos Fuera de eso Dice Según el razonamiento Humano Es impresionante Es correcto Es iluminante Es glorioso Usted mire Como Eva Eva ¿Usted cree La novia de Adán Que lo hizo Por morir? No ¿Sabe por qué? Porque La muerte No se sabía De que la muerte Exista Pero Dios dijo Que moriríamos Dice Pero me puedes ¿Me puedes probar Que alguien Ha muerto? No ¿Has visto Alguna vez La muerte? No ¿Has visto Alguien siendo Sepultado Al polvo Regresando? No No es así No vas a morir Se da cuenta Que el engaño No tenía Su reputación Todavía No tenía Sus resultados No había Evidencia Hoy sí Pues Hoy sí Pero Satanás Obró De una manera Tomando Tomando Ve usted Un instrumento Que no tenía Un mal testimonio Que no tenía La reputación De mentiroso De falso De impostor La novia de Adán En su ingenuidad ¿Se da cuenta? Por eso ante Dios Le dijo Me engañó Y Dios no le dijo Que no era así Dios dice Es cierto Por eso Pablo dice La mujer Siende Engañada Si el hombre No dice Pero ella Fue engañada Porque si hubiese Ido voluntariamente Voluntariamente No hay redención Ya ¿Se da cuenta? Cuando Balaam Fue voluntariamente Ya no hay Retroceso Cuando Caín Fue voluntariamente Sabiendo la verdad No hay retroceso Cuando Judas Sabía la verdad Voluntariamente Tradicionó Dios No hay retroceso Pero Cuando es un engaño Entonces hay posibilidad Si Hay posibilidad Y la Biblia Muestra que en el tiempo Del ping El mundo entero Estaría Estaría Escuchando Estaría Satanás Bombardeando Y Dios Le abrió La puerta Para que el mundo Entero Reciba la mentira Para que el mundo Entero Vea Usted Estén En esta Hora De la Prueba Porque El resultado De esto De esta Prueba Es unos Al lago De fuego Los otros En el Rapto Es el Resultado Si El que Desafrueba Aquí Lago De fuego Y el Que aquí No Desafrueba No es Derrotado En el Rapto Si O en la Gran Tribulación Como Vírgenes Insensatas Entonces ¿Cómo Toma Lugar Estas Cosas? Recuerde Recuerde A Satanás Allá Él no se Presentó Porque Él dijo El hombre O ella Me va a detectar Y además No hay forma De que Él se Presente Ve Él tomó A lo mejor Que había Lo más Hermoso Lo más Capaz Lo más Educado Lo más Amable Si O tan Bondadoso Con la Novia Y empezó A decirle No hay Muerte No hay Si no Que Dios Lo dice No más Así Pero Pero es Como un Padre Te voy a Castigar Pero después No lo castiga Si No vas A morir Y le bombardeó Hasta que La convenció Dios es Amor Dios es Amor ¿Cómo Va a hacer Morir Sus hijos? Es que Él hace Morir Sus hijos Que la Gente Al salirse De la Palabra De Dios Entra A la Muerte Pero Él no Remuestró Esas Cosas Ahora El instrumento Que Satanás Usó No sabía El fin De su Obra Él no Sabía Que aquel Que lo Estaba Usando Paga Muy mal Si no No lo hubiese Hecho Si no No lo hubiese Hecho Ahora Es aquí Donde Queremos Nosotros Ser muy Cuidadosos En examinar La Forma En la Que Satanás Puede Traer Abajo La Creación De Dios Y Pervertirlo Si Como Trajo Abajo Ve Usted A Balaam Un Tremendo Profeta Como Trajo Abajo A Un Gran Apóstol Como Judas Un Ministerio Correcto Que Jesús Lo Dio Satanás No Podía Tomarlo A Judas Antes Satanás No Podía Tomar A Balaam Mientras Tal vez Balaam Era por Ahí Un Comerciante Tal vez No No Cuando Balaam Empezó A desear Buscar A Dios Cuando Balaam Tomó La Palabra De Dios Cuando Balaam Clamaba Oraba Y Él Empezó A crecer En Dios Y Creció Tanto Que Se Activó Sus Dones De Profeta Y Empezó A elevarse Tanto Que Su Ministerio De Profeta Fue Conocido Hasta En El Mundo De Los Altas Esferas De La Política Que El Rey Sabían De La Reputación De Profeta Que Tiene Si Una Vez Que Dios Lo Elevó Tan Alto Porque Él Lo Buscó Entonces Ahora Satanás Fue A Buscarlo Pero Ahí Está Satanás Igual Como Se A Eva Se A Satanás Exactamente A Balaam Podemos Leer Porque Recuerda Eso Ve Podemos Leer Aquí En Números Capítulo 22 Números Capítulo 22 Recuerde Dice El Profeta Quien Lo Derrotó A Balaam Nicolais Si Lo Que Estoy Leyendo Aquí No Solo Es Una Historia Cuando Dios Reveló Los Siete Sellos Y Le Confió Al Profeta Este Misterio Si Nos Damos Cuenta Que Reveló La Manera Correcta De Cómo Operaron Estas Cosas Yo voy a leerles Antes Antes El libro De Las Edades Para Que Usted Pueda Leer Números Sabiendo De Lo Que Se Trata Cuando Los Sellos Fueron Abiertos Los Sellos Muestra Que Números 22 Se da Cuenta Era Lo Mismo Mismo Que El Primer Sello Usted Lee Números 22 Usted Sabe Que Está Leyendo El Primer Sello Lo Mismo Que La Que La Edad De Éfeso Para Entender Que No Estamos Leyendo Una Historia El Misterio Dios Para Hacer Claro Las Cosas Como Satanás Derrota Porque Satanás Cabalgando En su Caballo Blanco Que Era Nicolais Entonces Profeta Dice Aquí En el Mensaje En el Libro De Las Siete Edades De La Iglesia En La Edad De Pérgamo En La Edad De Pérgamo El Párrafo 196 Del Libro De Las Siete Edades De La Edad De Pérgamo Israel Llegó A la Frontera De Moab Párrafo 196 Israel Llegó A la Frontera De Moab Y Mandó Mensajeros Al Rey Diciendo Nosotros Somos Hermanos Permitimos Pasar Por Tu Tierra Si Nuestra Gente O Nuestros Animales Comen O Beben Algo Con gusto Te lo Pagaremos Pero El Rey Balak Se Perturbó Mucho Como Cabeza Balak Cabeza De Aquel Grupo Nicolaita Si Acuenta Que Era Que Era Balak Que Se Movía En Balak Y Su Reino El Nicolaitismo Que Es El Nicolaitismo Es Satanás Cabalgando Como Espíritu Porque Nicolaitismo Era El Espíritu Del Anticristo Moviéndose Donde Estaba Moviéndose En La Gente Que Conocía Del Verdadero Dios Porque Moab Viene De Lot Sobrino De Abraham De Aquel Que Conocía El Mensaje Entonces Dice La Biblia Ahora Números 22 Partieron Los Hijos De Israel Acamparon En Los Campos De Moab Junto A Jordán Frente a Jericó Y Balak Ahora Usted Sabe Él Era El Jefe En Él Está La Unción Nicolaita La Misma Que Cabalga En El Primer Sello La Misma Que Es El Jinete En realidad Nicolaitismo Es El Anticristo Es Satanás Si Cabalgando Entonces Dice Aquí Balak Hijo De Zipor Dice Este Jefe Nicolaita Hijo De Zipor Todo Lo De Israel Eh Vio Balak Hijo Dice Porque Vio Todo Lo Que Israel Había Hecho La Morreo Y Moab Tu Gran Temor A Causa Del Pueblo Porque Era Mucho Y Se Angustió Moab A Causa De Los Hijos De Israel Entonces Si Que Es Ahí Está Satanás Si En Tipo Cuando Miró Que Ese Pueblo Era Invencible Igual Cuando Satanás Este Jinete En Caballo Blanco Miró La Primera Edad Si Dejo Que Avancen Que Pasa Conmigo Igual Cuando Dios Creó La Serpiente Y Todos Los Animales Se Da Cuenta Y Todo Ese Sexto Día La Serpiente Reinaba Sobre Todo Todopoderosa Cuando Apareció En Ese Séptimo Día El Hombre Se Da Cuenta Y Empezó Ahora Si León Porque Todo Estaba Desordenado Así Como Hoy Cuando Satanás Ha Empezado A Controlar Todas Las Naciones Porque Cada Animal Allá Sobre Los Cuales Serpiente Tenía Reino La Serpiente Tenía Dominio Dice La Biblia Que Era Astuta Más Que Todos Los Animales Del Campo Y Cada Animal Es Tipo De Naciones Cada Animal Es Tipo De Nación Cada Animal Era Un País En Tipo En Tipo Porque Usted Se Da Cuenta Si Algo Le Hace Al Hombre Hacer Algo Cada Nación Toma Un Animal Como Un Símbolo Para Ellos Un Animal Que Según Ellos Es Su Símbolo No Usted Puede Ver Los Países Puede Ver Estados Unidos Símbolo El Águila Puede Ver Rusia Símbolo El Oso Y Así Puede Ver Perú Que Era La Vicuña Ecuador Que Es El Cóndor Y Así Cada Uno Tiene Sus Símbolos Chin El Dragón Creo Un Animal Entonces Allá La Serpiente Empezó Como No Aparecía Adán Como Era Lo Máximo Aparentemente Dominaba Y Tal Vez Empezaba A Decirle Así Como Acá Que Rusia Es Lo Que No Es Que Estados Unidos Es Lo Que Inglaterra Es Lo Es Y Cada Uno Tiene Su Propio Concepto De Rusia De Estados Unidos Espíritu De Engaño Que Está Engañando Al Mundo Entero Esa Era La Serpiente Ve usted Allá Entonces Cuando vino Adán Adán Dijo Tú No Tienes Por qué Actuar Como Oveja Tú Eres Lobo Mira La De Es Oveja Empezó A dar Resuposición A Cada Uno Así Vino El Profeta Aquí Empezó A Decir Rusia El Comunismo Esto Va Destruir Todos Los Predicadores Si Contra Comunismo Y Empezó A Revelar Comunismo No Dijo Eso No Va Destruir Las Iglesias No Teman A Ellos Hay Que Temer ¿Quién? Hay Que Temer A Roma Hay Que Temer La Iglesia Hay Que Tomer La Gortina Púrpura Porque ¿Qué Comunismo? Es Es Jeúdico Eso Va Destruir La Gran Ramera Entonces Empezó A Hablar Lo Que Inglaterra Y Supín Empezó A Hablar Lo Quiere Estados Unidos Lo Colocó En Apocalipsis 13 Le Dio Su Posición Si Empezó Hablar La La Posición De Israel Y Así Empezó A Colocar Todas Las Cosas En Orden Y La Serpiente Se Asustó Un Poder Más Grande Ha Venido Vos Perder Tengo Que Atacar Ese Reino Así Balak Se Asustó Todo Reinando Todo Por El Estilo Tenemos A León Verdadero Y A Balak Ni Le Daban Importancia Sabían Que Es Un Profeta Verdadero Pero Ni Lo Queremos Ni Oír Pero Ahora La Iglesia Apostólica Avanzó Fariseos Adoseos Pero Cuando La Iglesia Apostólica Satanás Se Asustó Ahora Un Plan Para Destruirlo Y El Plan De Satanás Cuando Él Está Asustado Cuando Hay Un Pueblo Que Le Asusta Cuando Hay Una Hora Dios Que Le Asusta Siempre Es Nicolaísmo Que Tomo Allá La Serpiente Que Toma Aquí Balak Si Que Tomo Para La Iglesia Apostólica Nicolaísmo Y Geneta En su Caballo Blanco Pero Es El mismo Diablo Estamos Mirando Por La Biblia Esas Cosas Si Para Que Usted Leer La Biblia Ya Va Ubicándose Lo Que Es El Plan De Dios Para Revelar El Ataque Del Enemigo Y Por Que Lo Hace Porque Está Asustado Le Asustó La Iglesia Apostólica Si Quiere El Resultado De La Glorificación Del Nombre En Su Primera Vez Oh Hermanos Entonces Dice Aquí Cuando Balak Vio Eso Tuvo Gran Temor Dice Versículo 13 Moab Tuvo Gran Temor A Causa Del Pueblo Porque Era Mucho Se Todo Nuestro Contorno Es Como Lame El Buey La Grama Del Campo Y Balak Y Con Sipor Era Entonces Rey De Moab Sabes Que Nos Van A Destruir No Van Arruinar Y Empezó Con Ese Temor Si Dejamos Esta Iglesia Apostólica Por Eso Hay Que Matarlo Y Todo Apóstol Murió Decapitado Cada Apóstol Murió Bajo La Masacre Se Da Cuenta Porque Nicolaísmo Aparte Que Lo Natural Los Mató Pero Pablo Dijo Eso No Me Asusta Lo Natural Porque No Solo Quiero Estar Preso Quiero Morir Por Él Pero Dijo Ay Lo Que Viene Después Yo Sé Que Después De Mi Partida Vienen Lobos Rapaces Para Destrozar El Dice El Versículo 5 Se Reunió Reunió Con Todos Los Reyes Con Todos Los Reinos Con Todos Los Más Poderosos Y Supieron No Podemos Pero Sabe Que Para Para ello Dice Por Tanto Enviemos Dice Envió Mensajeros A Barán Hijo De Siporo En Betoro Que Está Junto Al Río En La Tierra De Los Hijo De De Pueblo Para Que Lo Sé Que Lo Que Tú Bendigas Será Bendito Y Lo Que Tú Maldigas Será Maldito Ahora Dice Cómo Lo Hacemos Frente A Este Pueblo Que Tiene A Dios A Este Pueblo Que Tiene Un Profeta A Este Pueblo Que Ha salido En Un Éxodo A Este Pueblo Que Tiene Una Promesa A Este Pueblo Que Tiene El Mensaje De La Hora Cómo Escucharán A Otro Menos Menos Que Sea Uno Como Moisés No Otro Menos Que Moisés No Podrá Con Ellos Tenemos Que Buscar Alguien Que Se Conecte Con Ellos Porque Sabía Que Por La Fuerza No Lo Podía Hacer Por Eso Dijo Será Una Proposición Seductiva Si Una Hora De La Prueba Entonces Buscó Buscó Por Todo Lado Y Alló Había Uno Balaam Se Fueron Por Él Allá Había Uno La Serpiente Se Fueron Por Él Se Da Cuenta Y Aquí En Los Días De Jesús Había Uno Judas Balaam Sabía Siendo Profeta Conocía El Plan De Dios Para Su Pueblo Siendo Profeta Conocía Que Moisés Era Un Profeta De Dios Pero Que Sucede Fue El Nicolaísmo Conquistarlo Fue El Ginete En Su Caballo Blanco Fue Con Alagos Como Conquistó Como Si Fueran Y Le Preguntaran Balaam Que Te Pasó Balaam De Profeta De Dios A Divino Como Caíste Cual Fue Tu Caída Como Te Sedujeron Si Lo Preguntaran Me Usted Oh Hermano Si Lo Tal Tal Mucho Tiempo Se Mantuvo Solo Mucho Tiempo Tal Vez Se Paró Fiel Firme No Se Comprometía Pero Ahora Vino El Rey Lo Que Tú Dices Yo Sé Que Tienes Una Reputación Tremenda Yo Sé Que Tú Eres Verdadero Profeta Yo Sé Que Todo Lo Que Tú Dices Dios Te Reverencia Respeto A La Palabra De Dios Importancia A La Palabra De Dios Observe Dice Cuando Josías Encontró El Libro Y Empezó A Leer El Libro Ahí Estaba La Presencia De Dios Permíteme Ir A Números 22 Primera De Reyes Segunda De Reyes 22 Segunda De Reyes Capítulo 22 Empiezan A arreglar El Templo Y Luego Dice El Versículo 8 Entonces Dijo El Sumo Sacer Otricías Al Escriba Azafán He Hallado El Libro De La Ley En La Casa De Jehová El Dio El Libro Azafán Y Lo Ley Mientras Están Arreglando El Libro De La Ley La Palabra De Dios Se Había Perdido No Sabía No Se Sabía Nada De Eso Entonces Todos Sacerdote Predicaban Nada Más Lo Que Les Venía A Su Pensamiento Pero En Ese Tiempo Cuando Están Arreglando La Casa De Dios Cuando Estaba Arruinado Destruía Empiezan Arreglarlo El Libro Les Hallado Noticia Dice El Ha Sido Hallado Entonces Dice El Versículo Diez Asimismo El Escriba Zafán Declaró Al Rey Diciendo El Sacerdote Me ha Dado Un Libro Y Lo Leyó Zafán Delante Del Rey Sabes Que Hay Un Libro Oh Hermano Que Noticia Un Libro Hallado Igual Que Hoy El Libro Ha Sido Abierto Tome El Librito Y Cómel Así Vino El Libro A Escena Siempre Cuando Jeremías Profetiza Jeremías Dice Se profecía En los Días De Josías Y Que Pasó En Los Días De Josías El Libro Fue Hallado El Libro Fue Traído A Escena Aleluya Exactamente Los Días De Jeremías Son Nuestros Días Entonces Dice Cuando Cuando El Libro Fallado Se Le Dio Al Rey Y Se Lo Leyeron Delante Del Rey Cuando el Rey Y Recuerde Ahí Estaba La Presencia De Dios Estaba En Ese Libro Y Cuando Lo Leyeron Que Hizo La Presencia De Dios Mire 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 Aquí Adelantemos Un Poquito El Versículo 18 Más Al Rey De Judá Que Os Enviado Para Que Preguntase Jehová Diréis Así Así Dicho Jehová El Dios De Israel Por Cuanto Oíste Las Palabras Del Libro Escuche Oíste La Porque Tuve Ese Deseo De Oír El Libro Cuando Oíste La Palabra Del Libro Y Tu Corazón Se Enterneció Y Te Humillaste Delante De Jehová Se Enterneció Tu Corazón A Las Palabras Del Libro Te Humillaste Delante De Jehová Cuando Oíste Lo Que Yo Pronunciado Contra Este Lugar Cuando Oíste Los Juicios Y Contra Sus Moradores Que Vendrían Mi Presencia También Yo Te Oído Cuando Usted Trae La Palabra De Dios A Escena Usted Trae La Presencia De Dios Y Cuando La Presencia De Dios Está En Escena Y Usted Le 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 Que Hace La Presencia De Dios Dice La Presencia De Dios Enternece El Corazón Hacia Libro De Dios Cuando Uno Vive En La Presencia De Dios En La Presencia De Dios Para Esa Persona No Hay Nada Más Grande Que Libro Josías Era El Rey Y Era Joven Y Tenía Tantas Cosas En Que Ocuparse Tantos Negocios Paseos Diversiones Que Podría Él Estaba Y Era Joven Y Estaba A Su Disposición Todo Pero La Presencia De Dios Llegó Llegó A Su Reino Y Cuando La Presencia De Dios Llegó A Su Reino Ahora Quería Oír Al Libro Se Da Cuenta Cuando Alguien Dice Que Tiene A Dios Y No Tiene Ningún Interés En El Libro No Cuadra Con Ningún Tipo De La Biblia Porque Cuando La Presencia De Dios Viene A Alguien Entonces Entra En Desesperación Quiero El Libro No Una Parte De Libro Quiero Libro Léeme Libro Quiere Escuchar El Libro Aleluya Y Cuando Josías Está Leyendo Está Recibiendo Eso Entonces Dice La Biblia Que Era La Presencia De Dios Que Estaba Ahí Te Humillaste En Mi Presencia Pero Regresemos Al Versículo 11 Leyeron El Libro Cuando El Rey Hubo Oído Las Palabras Del Libro De La Ley Rasgó Sus Vestidos Oh Esto Es Impresionante Que Terrible Él Creyó Todo Lo Que Decía Él Sabía Cuando Le Estaban Leyendo Si Repite Eso Por Favor Dios Mío Nosotros Hacemos Opuesto A lo Que Dice Así No Es Estamos Mal A ver Vuelve Dios Mío Y Que Pasará Juicios Serán Destruidos Serán Asolados Él Estaba Desesperado Él Creyó Esas Cosas Él No Decía Si La Palabra Dice Pero La Serpiente Cuando La Serpiente Está En Escena Eva Dijo La Palabra Dios Dice Que Moriremos Si La Palabra Dice Que Moriremos Pero No Creí El Juicio Si Pero 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 No Significa Si Cuando Nosotros Estamos En La Presencia Cuando Nosotros Tenemos La Palabra De Dios Pero Nos Colocamos En La Presencia Del Nicolaísmo Perdemos El Respeto El Temor A La Palabra de Dios Pero Nicolaísmo Viene Con Esta Unción No Vemos Porque Primero Es Un Espíritu Si Cuando Llegó A Balaán Se da Cuenta Llegaron Hombres No No Veía Ningún Espíritu Ningún Peligro Porque Los Hombres Que Llegaron Traían Regalos Los Hombres Que Llegaron Traían Cartas Del Rey Para Él Oye Te Encribe El Presidente De La República Ay El Presidente Me Escrito Para Mí Tiene Mi Nombre Uy Dice Que Eres Profeta Como Ninguno No Será Y Es hora De Que Tu Ministerio Sea Ya En Es Alta Esfera De Reyes Oh Hermano Se Da Cuenta Por Eso Dice Conquistará Que Dice Daniel Conquistaría El Reino Con Halagos Conquistaría El Reino Con Halagos Entonces Que Es El Mundo De Los Halagos Nosotros Leímos Eso Si Como Pablo Mismo Dice Que Empezarían A Hablar Maravillosa A Favor De La Gente Solamente Para Ganarse La Precio De Ellos Y Cuando Este Espíritu Nicolaita Vino Vino A Conquistar Un Verdadero Profeta Vino A Conquistar Un Profeta Como Balaam Vino A Conquistar Una Novia Como La Novia De Adán Como Lo Conquistó Con Halagos Pero Esta Presencia Que Viene A Halagarnos Busca Sutilmente Indirectamente Minuciosamente Quitarnos Lo Que Josías Tenía En La Presencia De La Palabra De Dios Porque Él Estaba En La Presencia De Dios Josías Tenía Total Confianza Total Completa Credibilidad Le daba Todo Lo Que Contenía El Libro Se Da Cuenta Entonces La Gente Que Está En La Presencia Del Diablo Si La Biblia Dice Pero Hermano Porque Está Débil Jóvenes Sois Fuertes Si Yo Sé Que La Biblia Dice Hermano Pero Hay problemas Sutilmente Y La Próxima Si La Biblia Dice Pero A mí Todavía No Me Escucha Dios Pues Ya Va Bajando Si La Biblia Dice Pero Todavía No Llega Mi Tiempo Si La Biblia Dice Pero Ya Tomara Lugar Si Estamos Predestinados Y Se Instala El Ecolarismo En Esa Vida Se Da Cuenta Poco A Poco Se Pierde El Respeto La Biblia Dice Ya No Me Importa Que Diga Estoy predestinado Porque Ese Falso Énfasis En La Dejarme El Señor Cómo Me Va Dejar Si Estoy Impresionado No Puedes Dejarme O sea Tan Soberbia El Lenguaje Que Se Empieza A Volver Porque Se Pierde El Respeto A Las Verdades De La Palabra De Dios Entonces Cómo Cómo Opera Satanás Viene A Estos Hombres Con Nicolaísmo Cuando Los Conquista Regresamos Rápidamente A Mirar Aquí En Balán Dice El Versículo 7 Fueron Los Ancianos De Madián O sea Cómo Fueron Recuerde Que El Profeta Dice Que Ahí Estaba El Nicolaísmo Balácar El jefe Y Está Mandando Sus Úbdidos Nicolaístas A Balán El Nicolaísmo Para Conquistar A Quién Predicador Para Conquistar Un Ministro Porque Sabe No Me Puedo Infiltrar Como Político No Me Puedo Infiltrar Como Rey No Como Satanás No Puedo Tomar Un Caballo No Él Sabía A Quién Tomar Y Balak Sabe Balán Nunca Le Importó Pero Ahora Sabe Espera Ahora Necesito A Este Hombre Y Cómo Fue Dice Fueron Todos Los Ancianos Llegaron Con Las Dádivas De Adivinación Cómo Cabalga Satanás De Esta Manera Llegaron A Balán Y Le Dijeron Las Palabras De Balak Con Dádivas Con Regalos Si Y Él Les Dijo Por eso Usted Tiene Que Saber Hermanos Eso Es El Espíritu Que Se Mueve En El Mundo Religioso Muchos Predicadores Pueden Invitarme A Predicar En Iglesia Pero Usted Tiene Que Examinar Cuál Es La Razón Que Me Inmitan Si Cuál Es El Objetivo Realmente Buscar Ayudar Buscar Trabajar Para Que Invito A Hacer Una Reunión Mira Te invito A Comer Te invito Esto Te invito Lo Otro Debemos Examinar Porque A veces El Que Invita Está Bajo Esta Unción Que Ni Se Da Cuenta Solo Para Mantener Para Mantener Ve Usted Cuando Ve que La Iglesia Tiene Problemas O A Tren Un Predicador Hago Una Reunión Hago Una Convención El Predicador Viene Hermanos Amen A su Pastor Y Predicadores Se Prestan Para Eso Porque Porque De Por Medio Hay Dádivas Dádivas De Adivinación Honras Por Causa De Esas Cosas Y Luego Uno Se Compromete Le Debe Favores En La Próxima Ya Sabes Quedas Comprometido Entonces Cuando Yo Otra Vez Invito Y A El Está Comprometido Conmigo Y A Es Predicador Ya Tiene Porque Yo Le Hice Quedar Bien Y Muchos Alardean Dicen Yo Le Salvé De La Iglesia Estaba Arruinado Nadie Le Quería Fue Allá Y Todo Se Normalizó El Me Debió A Mi Se Da Cuenta Objetivos Que No Son Los Objetivos De Dios Objetivos Que No Eres El Bien De Dios Está El Pueblo De Dios Pero Objetivos En Realidad Que Son Contra El Pueblo De Si ¿Ha Escuchado Tal vez Lo Que Predicamos Hermano Yo no Voy A Apoyarla A Usted Recuerde Esas Cosas Yo Voy En Libertad No Hermano Si Creemos Y Esto Nosotros Queremos Eso Y Cuando Uno Va Luego Terminan Enojados Terminan Molestos Porque Porque Piensa Que Solamente Es Un Dicho No Hago Nada Sino Lo Que Dios Dice Y Después Termino Haciéndolo Porque A veces Piensa Que También Que Es Lo Mismo Porque Yo Solo Me Guío Por Dios La Voluntad De Dios Pero Hermanos A veces La Voluntad Del Hombre Ahí Entonces Uno Tiene Que Mirar Estas Cosas Fueron Dice Le Dijeron Y Balaam Dijo Reposada Aquí Voy a Preguntar La Voluntad De Dios Siendo Profeta Ni Tenía Ni Que Preguntar Eso Ni Tenía Ni Refiere A Balaam Cuando Se Refiere A Balaam El Profeta Dice Cómo Es Que Él Debió Haber Sabido Ve El Mensaje Cambia Dios Su Mente Con Respecto A Su Palabra O Cambia Dios Su Modo De Pensar El Barra 141 Ahora Balaam Debía Haber Sabido Mejor Él Se Debió Haber Apartado De Tales Compañeros Él Debió Haber Sabido Cuando La Gente Viene A Proponerme Algo Contra El Pueblo De Dios Igual Cuando Un Predicador Empieza A Hablar Hermano Mira Bien Yo Te Voy A Informar Aquí En Mi Iglesia Tengo Este Problema Fulano Fulano Hay Gente Que Me Fulano Esto Le Informa Todo Ahora Si Dale Duro Hermanos Oremos A ver Cuánto Que Cosas El Señor Nos irá Hablar Temos Atentos Lo Que El Señor Nos Irá Hablar Ya Sabe Que Va Hablar Ya Se da Cuenta Entonces Entonces Que oye Es como Un Predicador Enviado De Dios Va A Aceptar Consejos Contra El Pueblo De Dios Si El Pueblo De Dios Está Mal Es Porque El Líder Está Mal Si Y Hay Cosas Erradas Que Tiene El Pueblo Dios Pues Hay Que Sacarlos Con Que Con Consejos Con Sutilezas Hay Que Sacarlos Con La Palabra De Dios Porque Todo Verdadero Cristiano Responde Correctamente A La Palabra De Dios El Profeta Dice Cuando Estos Personajes Vinieron Bala Dijo Esperen A ver Voy a Consultar Que Dice Jehová El Debió Haber Sabido Era Profeta El Rápido Había Haber He Dicho No Hay No Más Haber Se Apartado De Esa Clase De Compañeros Pero Sabe Dice Que Lo Cegó Cuando Mientras Ellos Lo Hablaron Queremos Hablar Contigo Ven Acá Si Tienes Una Sala Algo Si Si Pasen A Una Sala A ver Traigan Y Empezaron A traer Todas Las Cosas Pero Que Vamos A Hablar Espérate Espérate Tobía Después Hablamos Empezaron A Abrir Tal Vez Los Esta Llave Miren De Un Edificio En Tal Sitio Esta Llave De Un Balneario Allá En Tal Barrio En Tal Frente Al Mar Edificio Y Estos 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 Vamos A decir Esto Y Esto Es De Una Hacienda Por Allá Hay tantas Cosas Lo Abrieron Ahí Cuando Empezó A Mirarse Esas Cosas Sabes Cuánto Cuesta Esto Cuánto Cuesta Esto Cuánto Cuesta Esto A ver Pruébate Balán A ver Ponte Ya Está Bien Está Bien Ahora Si Una Vez Que Ya Prepararon La Atmósfera Porque Dice Que Lo Quebró A Él Vio Todos Esos Salagos Vio Todo Eso Una Vez Ahora Si Balán Mira Hay Un Pueblo Allá Quien El Pueblo De Moisés Rápidamente Balán Balán Sabía Pero No te Pierdas Esta es La Oportunidad Única Tal vez Nunca Tenido Nada Te han Botado Por Decir La Verdad Pero En Esta Hora Solo Acepta Eso Después Ya Te alineas Con Dios Falla Y Después Te alineas Como Los Muchachos Falla Y Andate Con La Muchacha Después Te Y El Profeta Dice Donde Fue El Problema De Bala Debió Haber Sabido Mejor Se Debió Haber Apartado De Tales Que Era El Nicolaísmo Cuando Opera Para Proponerle A usted Cositas Que Le Van Debilitando Su Relación Con Dios Que Le Hacen Menos Eficaz Menos Menos Vigilante Menos Activo En Las Cosas de Dios Son Propuestas Mira Vas A ganar Esto Mira Te Van A Pagar Esto Mira Vas A Recibir Esto Mira Lo Otro Después Tu Relación Con Dios Después Lo Arreglas No Vete Ni siquiera El Nicolaísmo El Cabalgar Del Primer Sello Porque Satanás Tenía Miedo Cuando Encuentra Satanás Alguien Que Le Tiene Miedo El Nicolaísmo Lo Va A visitar Lo Va A visitar Con Propuestas De Gran Ganancia Oh De Mejorar Su Se da Cuenta No Dijo Jesús Que El Que No Es Tan Fiel Y Tantas Cosas Es La Semilla Como Junta Al Camino Rápido Vienen Los Demonios Se La Llevan Pero El Otro Que Ya Tiene Tierra Solo Que Hay Espinos Con Espinos Lo Que Es Nicolaísmo Buscando Como Lo Apago A Este Pueblo Como Lo Detengo A Este Pero Tengo Que Conquistar Uno De Ellos Uno Del Mismo Dios De Ellos No De Un Dios Diferente No Podía Ser Un Trinitario Tenía Que Ser Un Profeta De Jehová Se Da Cuenta Y El Profeta Dice Pero Todos Estos Regalos Finos Y Promesas Que Dijo Este Rey Oh El Dijo Ve Voy A Consultar A Dios Entonces Cuando Leemos La Biblia Dice El Versículo 8 De Número 22 Reposada Aquí Esta Noche Yo Daré Respuesta Según Jehová Me Hablaré Así Los Príncipes De Moab Se Quedaron Con Balán Él No Debe Haber Hecho Eso Rápidamente Arman Una De La Más Grande De Gracias Es Falta De Discernimiento Para Saber Lo Que Conviene O No Conviene Al Pueblo De Dios El Predicador Puede Tener Muchas Propuestas Pero Saber Dónde Meterse Y Dónde No Meterse Que Actuar Y No Actuar Con Respecto A La Conveniencia Del Pueblo De Dios Tiene Que Tiene Dere Dere Que Eso está Mal Y Luego Dios Tan Paciente Vino De Luego ¿Qué Barones Son Estos Que Están Contigo Balán Respondió A Dios Balán Envió A Este Pueblo Que Ha Salido De Egipto Cubre La Paz De La Tierra Bueno Pues Ahora Maldícemelo Que Podré Pelear Contra Él Y Echarlo Dijo Dios A Balán No Vayas Contra Ellos Porque Bendito Es Ahora Aquel A quien Satanás Está Abordando Dios Le revela Su Voluntad Perfecta Dios Le revela Su Plan Balán Sabe Ese Pueblo Es Mi Pueblo Bendito Si Ese Pueblo Es Mi Pueblo Y No Vayas Contra Él ¿Cuál Es la Propuesta Del Nicolais Poner Al Predicador Contra El Pueblo Si De Que Manera Vamos A mirar Estas Cosas Tan Sutiles Aquí Entonces Balán Dice No Puedo Ir Pero Dice Versículo 13 Balán Se levantó Por la Mañana Y dijo A los Príncipes Volvemos A vuestra Tierra Porque Jehová Escuche Porque Jehová No le dijo No, No, No voy Simple Porque Jehová No me Quiere Dejar Ir Con Vosotros ¿Te da Cuenta? Oh Hermano Si quiero Pero Dios No me Deja El Señor Y usted Debe Vigilar Eso Si A veces Dice Yo quisiera Yo quisiera Tomar Pero no 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 El evangelio No me Permite Yo quisiera Tal vez Dejar Esta esposa Irme Con Otra Pero La Palabra No me Permite Ya Cayó Preso Ya Ya Está Mal No lo Hago Hermano No lo Hago Ya De ahí Simplemente Es cuestión De Tiempo Ya Si Ya Mordió El pez Ya El anzuelo Nada más Es cuestión Que Jalón Tras Jalón Van Ir Sacándole La Orilla Nomás Para Ir Al Sartén Ya No podía Sacarse El anzuelo Ya Mordió El anzuelo Porque Miró Eso Rápidamente Sacaron Esas cosas Y ¿Qué quieren? Aquí Las tiendas Les había De hecho Por si Acaso Yo no Les presté Mi Sala Para Que pongan Un almacén Que pongan Tal vez Una tienda Aquí O que Hagan Una joyería ¿Qué quieren Con eso? Saquen Eso Si van A hablar Conmigo Vamos a hablar De las cosas Espirituales Que me Vienen Ofrecer Esos Productos Rápido Debió Haberse Dado Cuenta De la Intención Pero Cuando Empezaron A hablarle Mire esto Vale Tanto Esto Vale Tanto Y Que Él No Debió Haber Valorado Algo Más Que lo Que Dios Había Hecho De Él Se Acuenta Cómo Obra El Nicolaísmo Busca Convencer A un Hombre Que Está Correcto Por Mucho Tiempo Nadie Tenía Nada Contra Balán Ni Dios Pero Ahora Es Labor Del Nicolaísmo Para Hacer De Un Profeta Un Falso Por Eso En La Edad De Éfeso Que Encontramos Has Probado Los Que Se Dicen Ser Apóstoles Ya No Los Soña Los Has Hallado Mentirosos Cómo Se Filtraron Por Nicolaísmo El Nicolaísmo Lo Primero Que Cabalga Es En El Predicador Buscando Predicadores Es Un Espíritu Es Satanás Que Busca Para Meterse En La Iglesia Él Sabe Si Yo Me Meto En El Mundo Del Mensaje Uno Que Predique Trinidad En Primera Se Van A Reír De Sus Cosas Trinitarias Entonces No Califica Como No Calificaba Para Satanás Allá En Génesis No Calificaba Tomar Tal Vez Un Pavo No Calificaba Con Ese No Podía Hacer Nada Para Atacar El Reino Si Un Venado No Calificaba Con Eso Si Tal Vez Un Toro No Eso No Calificaba Con Eso No Iba A Arruinar El Reino Tenía Que Ser Alguien Que Si Se Puede Infiltrar Alguien Que Si Se Pueda Unir Con La Vida Del Reino De Los Hijos De Dios Entonces Lo Mismo Satanás No Va A Tomar Aquí Un Trinitario No Va Tomar Uno Con La Autrina De Mormones De Testigos Con Una Autrina Romana De La Virgen O Algo Eso No Se Va Infiltrar Y Satanás Lo Sabe Porque Satanás Corre Una Carrera En Nicolaísmo Corriendo Buscando Que Buscando Predicadores Que Dios Dio El Mensaje Que Dios Les Confió Ahora Hay Gente Que Ni Dios Los Puso Ahí Que Se Han Puesto Que La Iglesia Los Puso Pero Requisitos De La Asociación De Ministros Pero Hermano Se Requieren Los Requisitos De La Biblia Si Pero Si es Que Es Uno Que Es Verdadero Uno Que Está Predicando Correctamente Uno Que Dios Le Está Dando Influencia Uno Que Dios Lo Está Ujiendo Ahí Se Va Con Propuestas Con Halagos Satanás Empieza A estudiar Minuciosamente Cuál Son Sus Debilidades Si Y Luego Empieza A Dejaron Y Que Hizo Balak Hizo El Nicolaísmo Dice El Versículo 15 Volvió Balak A enviar Otra Vez Nicolaísmo Satanás En su Caballo Blanco Volvió Balak A enviar Otra Vez Príncipes Y Más Honorables Que Los Otros Ah Ya Descubrió La Debilidad Ahora Este Ahora Va a Enviarle Ahora A relacionarse Con Los Más Honorables Tal Vez Lo Mandó Los Generales Del Ejército Los Ministros De Estado Si Llegaron Tal Vez Con Sus Carros Blindados Si Con Sus Guarda Espaldas Oh Hermano Luciendo Vestimentas Pero Ya No Ya De Tal Manera Que Balak Se Quedaba No Tenían Que Convencer Lo Que Balak No Tiene Nada Que Necesita Otra Posición Eso Es lo Que Hizo Le Convenció Allá A Eva No Tienes Nada Necesitas Algo Mejor Que Si Y Empezó A Tomar Lo Que No Convenía Lo Lo Mismo Fue Con Judas Judas No Tiene Mucha Ganancia Apenas Puedes Sacar Poquito Nomás Ahí De La De La De La De Las Ofrendas No Puedes Sacar Mucho Porque Los Apóstoles También Cuentan Vigilan Y Apenitas Puedes Sacar Algo Mira Por Acá Hay Treinta Piezas De Plata Por Acá Hay Otros Amigos Por Acá Y Empezó A Entender Que Por Acá Tengo Más Ganancia Judas Fue Jalado También De Esa Misma Manera Ve Y Dice Versículo 16 Los Cuales Vinieron A Balak Y Le Dijeron Así Dice Balak Hijo De Sipor Te Ruego Que No Dejes De Venir A Mí Porque Sin Duda Te Honraré Mucho Te Misterio Que Voy A Tener Oh El Rey Va A Ser Mi Disípulo Mi Congregante Se Da Cuenta Ven Pues Ahora Maldíseme A Este Pueblo Balán Ya Sabía O No Sabía La Voluntad De Dios Eso Lo Había Dicho Pero Dice Balán Respondió Y dijo A los Siervos De Balak Aunque Balán Me Diese Su Casa Llena De Plata Y Oro No Puedo Traspasar La Palabra De Jehová Mi Dios Para Hacer Cosas Chico Grande Ya Lo Dice Pero De Los Labios Para Afuera Ya Esto Ya No Es Sincero Entonces Tal vez Dijeron Bueno Nos Vamos Os Ruego Por Tanto Que Repose Esta Noche Para Que Yo Sepa Que Me Vuelve A Decir Jehová Que Era Dice El Balam Mismo El Nicolaísmo Uniéndose Con El Balam Mismo Por Eso Te Encuentra Aquí En Las Edades De La Iglesia En Apocalipsis Capítulo 2 Dice Versículo 4 Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Primer Amor Recuerda Por Tanto Donde Has Caído Y Arrepiente Ya Las Primeras Sobras Si No Vendré A Ti Pronto Y Quitaré Tu Candelero De Su Lugar Si No Tu Hacer A Pedido Pero Tengo Esto Que Aborrece Las Obras De Los Nicolaitas Las Cuales Yo También Aborrezco Cuál Son Las Obras De Los Nicolaitas El Mundo De Los Halagos Conquistar Por Halagos Estamos Mostrándolo Allá Allá En La Biblia Estamos Mostrando Allá En Libro De Números Balak El Nicolaita Por Eso Cuando La Gente Piensa Es Nicolaísmo Conquista La Iglesia Por Autoritarismo No Autoritarismo No Es Nicolaísmo Se da Cuenta Es conquistable Traerlo Bajo Su Dominio Por Halagos Se da Cuenta Traerlo Bajo Su Autoridad Pero Por Halagos No Podía No Se Fueron Con Espadas Balán Vienes Acao Te Matamos Así No Fueron No Fue Eva Te Mato Si No Comes Este Árbol No Fue Así No Fueron Judas Te Matamos Si No Traicionas A Tu Maestro No Fue Así A Eva Le Gustó Y Ella Tomó El Fruto Comió Balán El Mismo Le Pidió Por 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 Que Dice Otra Vez Para Consultar A Dios Sabiendo La Voluntad De Dios Judas El Mismo Fue Y ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viene a escena El Nicolaísmo? ¿Por qué Satanás cabalga Su caballo blanco? Porque necesita El servicio De un verdadero Predicador Por eso Él viene En su disfraz Él cabalga Nicolaísmo Porque necesita Los servicios De alguien Que está bien De alguien Con los cuales Con el Con el que pueda Infiltrarse Dentro del reino De Dios Permíteme Leer aquí Una vez más El mensaje El Edén De Satanás El párrafo 34 Del mensaje El Edén De Satanás Por eso No solamente Es mirar El sello Ah si Caballo blanco Sin arco Sin flecha Y ya está No Examinemos Minuciosamente Por la escritura Para ver Cómo hoy Está desenvolviéndose Cómo hoy Está llevándose A cabo Esas cosas Por la Biblia Definitivamente La revelación Que de ahí va a salir Va a sorprendernos ¿Sabe por qué? Porque nunca Porque se nos bombardeó Tantos años De que cuidado Con el púlpito El diablo El diablo Puso en caos Y en desorden Todo Lo único Que puso Otra vez En orden El libro De Génesis Fue Dios dijo Dios dijo Dios dijo La palabra De Dios Entonces Ellos debieran Estar interesados ¿Ve? En captar El verdadero orden No solamente El que finque El que coge Una varita Y por ahí Cuido Las cosas naturales De la iglesia Que se pongan Todo en orden ¿No? Entonces dice aquí El párrafo 34 Del mensaje De Satanás Nadie se engañe En ninguna manera Hablando De Tesalonicenses Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Tesalonicenses 2 Segundo de Tesalonicenses 2 Vendrá la apostasía Dice ¿Qué es? Y se manifieste El hombre de pecado Se manifieste ¿Satanás se manifestaría Donde en la iglesia? ¿Cómo lo haría? Tomando El nicolaísmo Tomaría predicadores ¿Sí? ¿Sí? Tomaría la creación De Dios allá Tomó la serpiente Dios creó la serpiente Gloriosa Inteligente Y todo Tomó alguien Que Dios había creado Tomó aquí un profeta Que Dios había elevado Como profeta Balaam Tomó un apóstolo Como Judas Y dice aquí ¿Cómo se manifestaría? Se manifieste El hombre de pecado Observen bien lo que es Se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Dice Ese fue Judas ¿Quién era Judas? Un apóstol Del mensaje De la hora El ministerio No se lo dio el diablo La vida limpia De Judas No se lo limpió El diablo Dios lo llamó Dios lo sacó De lo errado Dios le llamó Lo limpió Lo instruyó Lo elevó Y le dio El oficio de apóstol Dios le dio Un ministerio Y luego llegó El nicolaísmo A visitarlo Y a proponerle Ve usted temía El ministerio de Jesús Y a proponerle Traicionar a Jesucristo Y a proponerle Ve usted Atacar el mismo mensaje Que él Debería glorificar La creación Es para Glorificar al creador Para Manifestar al creador Entonces la serpiente Debió haber vivido Para glorificar A su creador Para honrar A su creador Para manifestar A su creador Pero Satanás Lo abordó Para manifestar A Satanás Satanás se manifestó Por la serpiente No directamente Pero vicariamente Balaam debería Fue llamado Como profeta Para honrar A Jehová Para servir A Jehová Pero cuando Satanás Lo abordó Ahora se manifiesta Contra Dios Y su plan Contra el profeta De Dios Contra el pueblo De Dios Judas Fue llamado Para ser un apóstol De Jesucristo Para honrar A Jesucristo Para ser testigo De Jesucristo Pero Satanás Lo abordó Para traicionar A Jesucristo Para fingidamente Acercarse Y darle un beso Ah hermanos Que es Ellos empezaron A actuar Con una actitud Que se volvieron Sinvergüenzas Se volvieron Sinvergüenzas Porque déjame A ver Para volver A consultar A Dios Sabía Que Dios Sabía Que ya le ha dicho Su palabra Que ya le ha revelado Su voluntad Pero haciéndose Sinvergüenzas Con Dios Mismo Que es El nicolaitmo Busca hacer A un predicador Un sinvergüenza Uno que ya sabe La voluntad de Dios Pero aún así Se hace el que no sabe Se hace el disimulado A ver déjeme Para volver a consultar Otra vez Seguro que esos Debieran haber estado En los días de Jeremías Porque estos predicadores Son los que traerán La destrucción del mundo Porque la apostasía Traerá el fin del mundo Pues miremos entonces El profeta Jeremías Que la íbamos ayer Jeremías 6 Jeremías capítulo 6 Cuando Jeremías Viene a dicen Encuentra estos mismos Personajes Operando Porque el libro Fue abierto Entonces vinieron a dicen Estos personajes Este nicolaitmo Para atacar El plan de Dios Para que el juicio De Dios Y la destrucción Venga sobre todo Jerusalén Jeremías 6 Desde el versículo 8 Empezamos Dice Corrígete Jerusalén Si Para que no se aparte Mi alma de ti Oh hermanos Dios no quiere Apartarse de su pueblo Pero ellos están Haciendo tantas cosas Para sacar a Dios Fuera de escena Entonces Corrígete Jerusalén Para que no se aparte Mi alma de ti Para que no te convierta En desierto En tierra inhabitada Dios no quiere eso No le dijo a la primera edad Vuelve Hacer las primeras obras Vuelve Mira donde has fallado Arrepiéndete Le dice Si no lo haces Quítale tu candelero Y serás Quedarás fuera de escena Quedó fuera de escena La audiencia Éfeso Se te acabó Se acabó Nunca más Ha vuelto de escena Se da cuenta Entonces dice Así dijo Jehová De los ejércitos Del todo Rebuscarán Como vid El resto de Israel Si no se arrepiente Vendrá gente Que lo va Destruir Vuelve tu mano Como minimeador Entre los salmientos Entonces dice Dios En esa hora A quien hablaré Y amonestaré Para que oigan Oh hermano En esa hora Lo que Dios dice Ya no hay importancia Porque Dios Ya reveló Su voluntad Y se hace Balán Como quien Lo entiende No es que no sabe Se hace Los desatendidos Igual la gente Sabe la palabra De Dios Sabe que el cristianismo Debe ser Desatendido Y a veces Buscando hasta Justificarse Que es Se vuelve Sinvergüenza Pierde la vergüenza O sea Por tanto Dice Eh A quien hablaré Y amonestaré Para que oigan He aquí Sus oídos Son incircuncisos No pueden escuchar He aquí Que la palabra De Jehová Les es cosa vergonzosa No la aman Que perdió Su primer amor Su amor A la palabra De Dios Una vez que pierde La palabra Su amor A la palabra De Dios Dice Ya no Lo voy a escuchar Son oídos Incircuncisos ¿Cuál era el problema? Solamente La palabra de Dios No era importante Para los días De Jeremías Lo mismo Para la edad De Evelos Por tanto Estoy lleno De la ira De Jehová Que le molesta A Dios Que su palabra No es importante Que su palabra No es amada Que reclama Dios Que la palabra De Dios No lo ama Que le dicen Habla algo Me da vergüenza Y no les da vergüenza Otra cosa No les da vergüenza Otra cosa Usted encuentra gente Que cuando le decía Habla la palabra De Dios Que vergüenza Y luego Los encuentra Con aretitos Con sus peinados Que no sé qué No sé cuánto Ahí si no les da vergüenza ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí Por tanto Estoy lleno De la ira De Jehová Estoy cansado De contenerme La derramaré Sobre los niños En la calle Sobre la reunión De los jóvenes Igualmente Porque será preso Tanto el marido Como la mujer Tanto el viejo Como el muy anciano Entonces la falta De amor A la palabra De Dios Iba a traer Una desgracia Terrible Sobre todo El pueblo Sus casas Serán traspasadas A otros Sus heredades También Sus mujeres Porque tendré Mi mano Sobre los moradores De la tierra Dice Jehová Porque desde el más Chico De ellos Hasta el más Grande Cada uno Sigue La avaricia ¿Qué lo traicionó? La avaricia El deseo Oh hermano De todas esas riquezas Cada uno De ellos Sigue la avaricia Desde el profeta Hasta el sacerdote Todos son Engañadores Observe Curan la herida De la hija De mi pueblo Con libiedad Diciendo paz Paz Si no hay paz Se da cuenta Saben que la condición Del pueblo de Dios Está errada No, no hay problema Saben que hay Una herida grande No tranquilo Paz Todo está bien Todo está bien Se está desangrando Tranquilo Uy a mañana Sales a correr Por ahí Cuando él sabe Que tal vez No sale dentro De un año Si Oh hermano Nos vamos en el rapto Cuando sabe bien Que no es Esa la condición Para el rapto Por eso no toma Satanás No toma gente Que no sabe Balanza vía La voluntad de Dios Cuando usted Encuentra gente Que no sabe Ni la Biblia No, eso no es Nicolaísmo Nicolaísmo Se va por aquellos Que saben La voluntad de Dios Por aquellos Que conocen El plan de Dios Por eso es Su caballo blanco Para engañar Pues no van a tomar Un neófito No van a tomar Uno con mal testimonio No van a tomar Uno que cae Que se levante Cae, cae Y otra vez No Tiene que tomar Alguien Como Balaz Decía Tenemos Nosotros Esos datos Lo que dices Es así Nadie lo ha podido Reputar Curan la hija La herida De mi pueblo Con liviandad Diciendo paz, paz Si no hay paz Entonces dice Versículo 15 Se han avergonzado De haber hecho Abominación Se da cuenta Esa abominación De solamente Dice con liviandad Es como una Una gran Un cáncer No te preocupes Te vamos a curar Ah ve Vas a estar sano Oh de aquí Te vas a levantar Toma una aspirina Si ya está Estás curado Para el cáncer Si el tumor Ya va a desaparecer Porque te hemos Dado un tratamiento Y él sabe Que no es ese tratamiento Sabe que no ha hecho Nada Que clase de médico Sería Así es El predicador Que sabe hermanos La palabra de Dios Y entiende El plan de Dios Para su pueblo Entiende la condición Espiritual En la que debería Estar el pueblo De Dios Les da vergüenza De tener al pueblo De Dios Enfermo Y solamente curados Con liviandad No saben Tener vergüenza Señores Que tú que dices Mira han venido A visitarme Bien sabe Que ya lo consultó Que se vergüenza Pero otra vez A ver Tú que dices Señor Y dijo Andate Lo que quieres Vete ahí Se da cuenta Ahí está Judas Maestro Sabe que Lo ha traicionado Lo ha vendido Y todavía va Maestro Y con un beso Sinvergüenza Se da cuenta Le importa No Dice Entonces se han avergonzado De haber hecho Abominación Ciertamente No se han avergonzado Escuche Y aún saben Tener vergüenza ¿Quiénes? ¿En qué tiempo estaban? Los días de Jeremías Los líderes Los ministros Ve usted Habían entrado A esa condición De sinvergüenzas ¿Por qué? Nicolaísmo Nicolaísmo Cuando visita al predicador Cuando visita al ministro ¿Sí? Le ofrece tantas cosas Que se pone sinvergüenza Si yo le digo a este Uy este se va Y este me conviene Para esto Y este va Y empieza a sacar Sus cuentas Este se porta mal Como decía Como decía uno Uy este hermano Hermano te da La llave de su casa Te atiende Te paga los pasajes Y esto Solo que bueno Él tiene un problemita Nomás Que siempre cae A veces traiciona A sus mujeres Son adultos Pero después Tiene el amor de Dios Hermano Ya Diciéndolo Mira Estás bromeando No Si hermano Si Mejor Para que escuchar Esa gente hermano Uy como vas a decir Que tiene el amor Y como vas a decir Que ese pequeño Problemita hermano Entonces dice No saben tener vergüenza Por tanto Por sinvergüenzas Caerán entre los que caigan Cuando los castigue Caerán Dice Jehová Así dijo Jehová Cuando usted vean Estos sinvergüenzas Hay una salida Cuando usted vea Predicadores sinvergüenzas Que no les da vergüenza Tener a la congregación Derrotada Cuando ha recibido Un mensaje tan grande Que el pueblo de Dios Debería estar victorioso Igual los gobernantes Sinvergüenzas De acá De estos países Cuando ellos Entran al gobierno Donde Donde hay recursos Para Para traer Política Para traer Una Una situación Y las cosas De una manera Que la economía Sea mejor Para cada persona Porque hay recursos En su país Porque no lo hacen Por las ofertas De los otros Mira Haz esto Mira no hagas esto Y no hagas esto Y tú te ganas tanto Y te ganas tanto Y se hace Uy es que estamos luchando Estamos haciendo obra Estamos haciendo esto Es el mundo de la política Claro no tienen a Dios Pero igual Un predicador Que recibe el mensaje Recibe recursos Para quitar la pobreza espiritual Para quitar la ignorancia Para quitar la falta De entendimiento Para quitar la flojera La tibieza La mediocridad Hemos recibido La medicina Para toda enfermedad Del diablo ¿Cómo vamos a tener Al pueblo derrotado? No, no, no Por eso cuando el hermano Dice hermano Mira queremos venir Queremos congregarnos Pero eso sí Tienes que estar dispuesto A ser sano ¿Sí? Cuando vaya un paciente El doctor quiere que me trate ¿Pero quiere sanarte? ¿Sí o no? No sé Estoy seguro Si no está seguro Anda por allá Porque si yo te voy a tratar Es porque te vas a sanar Si es que si me sano Voy a volver a trabajar Y no me gusta ¿Se da cuenta? Mientras estoy así Enfermo Todos me atienden Así la gente No es que Servir al Señor Como debes ir Y uy ¿Qué va a pasar? No Entonces nosotros Tenemos que tomar Esa decisión Hermano Yo quiero congregarme Pero recuerda ¿Realmente quieres vencer? ¿Quieres ser un cristiano Como debe ser? Bueno lo voy a intentar Entonces anda Inténtalo por allá Porque aquí Esta medicina Sí funciona Este es el mensaje Que fue enviado del cielo Este es el libro Que ha sido abierto Pero tienes que comerlo pues Come la medicina Come el libro ¿Cuál es la condición? Que pondrá tan saludable Que será necesario Que prometiste Pueblo, tribo, lengua Naciones, reyes Aleluya ¿Pero qué es? Por eso dice aquí La misma medicina Versículo 16 Así dijo que va Paraos en los caminos Mirad Preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea qué? El buen camino Párate en los caminos En otras palabras Examina cada iglesia Examina cada religión Examina cada predicador Párate y examínalo No le digas amén A cualquier cosa No te comprometas Con cualquier cosa Porque es mi tío Porque es mi primo Porque es mi amigo Porque me prestó dinero Porque me pagó la cuenta Ya porque me regala Alguna bolsa De alimentos Estamos igual que los políticos Cuando hacen campaña Con una bolsita Y apotas por mí Igual es que el predicador Es tan bueno Es que me halaga Es que cuando hay ver Me visita Usted puede ser muy bueno Pero recuerde Nadie dice más bueno Que Jesucristo El predicador Habrá hecho migajas Con usted Jesucristo Le ha dado Todo a usted El respirar La salud El cuerpo Todo La opción De vida eterna Aleluya Debiéramos De examinar Esa realidad Por eso se da cuenta Como viene Este espíritu Como cabal Satanás En su primer sello En su caballo blanco El primer sello Revela el cabalgar Satanás En su caballo blanco Como lo hace Por nicolaísmo Entonces Dios dice Parados en los caminos Y preguntar Por las sendas Antiguas No por la de aquí No vivimos Una vida cristiana Alrededor de las de acá No esta es tan mal Miremos la antigua La apostólica Y ahí dice Preguntar Por el buen camino Y andar por el Y sabes que Hallaréis descanso Para vuestra alma Pero dijeron No andaremos Entonces dice Puse también Entre vosotros Atalayas Que dijesen Escúchame a mi No Verdaderos atalayas Que Dios puso Dice Dirán Escuchad el sonido De la trompeta ¿Cuál trompeta? Séptimo ángel Cuando él toque Su trompeta Escucha el mensaje Lea el mensaje Estudia el mensaje Te volverá El buen camino Que es la Biblia Escuchad la trompeta Y dijeron No la escucharemos No quiere saber Nada con el camino Que es la Biblia Y no quiere saber Nada con la trompeta Que es el mensaje Que es Cuando Satanás Aborda Predicadores Y los coloca En esa unción Por lo tanto No hay resultado El pueblo Este herido Y con pequeñas Paz, paz, paz Nada de vergüenza ¿Se da cuenta? Por tanto Hay naciones Y entended O congregación Lo que sucederá Oye tierra Aquí yo traigo mal Sobre este pueblo El fruto de sus pensamientos Porque no escucharon Mis palabras Y aborrecieron mi ley Como no tenían La palabra de Dios Que hacían Que hacían Protagonista Sus pensamientos Yo pienso Yo creo Yo siento ¿Se da cuenta La condición En la que fueron llevados? Eso hace el Nicolaito Porque dijo Aborece las obras De los Nicolaitas Que solamente la gente Uy pastor Que tremendo sermón Tal vez estuvo durmiendo En todo el culto Pero sale afuera Tremendo sermón Pastor De verdad Que Dios me habló Ni escuchó nada Solo son halagador ¿Se da cuenta? Pero si le preguntaba Tremendo sermón ¿Qué partita te impresionó? Todo A ver cuál todo Este Todo Todo es un fingir Uy hermano Que tremendo mensaje Que tremendo profeta ¿Qué mensaje te impresiona? Tal mensaje A ver qué dice Tal mensaje Este Ya no me acuerdo ¿Cómo te impresiona Algo que no te acuerdas? Hipocresía Falta de vergüenza Falta de sinceridad ¿Qué es? Como no tiene la palabra Dios Hacen protagonista El mundo De sus pensamientos ¿Qué más? Pero hermanos Pero en las cosas Naturales En cuanto A las obras De iglesia Poderosos Dice para qué Mire el verso 20 Para qué A mí Este incienso De Zabá ¿Usted sabe Zabá La reina De Zabá Era pues hermano Muy lejos Para ofrecer Incienso a Dios Hermano La compraban No traían Cualquier incienso Porque los predicadores Como hoy enseñan Cuando usted va A ofrendar a Dios No saque su billetera Y mire el billete Más pequeño Dios sobre todo La cosa Mire el billete Más grande Si Y traiga La ofrenda Más grande Traerlo más grande Traerlo más grande Si en cuanto a eso Ellos aprendieron Bastante Pero Pablo dijo No, no, no Ni el más grande Ni el más pequeño Sino lo que usted Decide en su corazón Nada de lo más grande Lo más pequeño Nada de lo que lo persuadan Porque si usted Trae el más pequeño Significa que usted No ama a Dios Chantajeándolos ¿Se da cuenta? Pablo no enseñó así Pero entonces ellos De esa manera Obran Dice pero para qué Para qué A mí este incienso De Zabá Y la buena caña Olorosa de lejana tierra Vuestros holocaustos No son aceptables Ni vuestros sacrificios Me agradan En cuanto a ofrenda Y a sacrificios Traían abundancia Eran ofrendadores Y embahadores En gran manera Traían pues lo más caro Lo más grande O sea Sus predicados La pasaban bien Por eso aunque se porten mal Con liviandad No más curaban Semejantes heridas ¿Se da cuenta? Dijo ¿Tiene vergüenza Porque el pueblo Está así? No Por tanto dice Esto que va Aquí yo pongo A este pueblo Tropiezo Y caerán Ellos Los padres Los hijos Juntamente Vecinos Y su compañero Perecerán Y viene una tierra Del norte Viene Babilonia Contra ellos ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Dónde empieza La caída Del pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Dónde empieza? Con la apostasía ¿Dónde empieza? Con la actitud Sinvergüenza De predicadores De sacerdotes De profetas ¿Cómo lo conquista Con Nicolaísmo? Y son profetas Que les agrada Los halagos Que les agrada Los bienes Que se les ofrece Porque si yo ya Le digo a este Su verdad Ya no me va a traer La ofrenda Ya no me va a traer Esto No me va a traer Lo otro Ya no me va a traer El regalo Y no se dan cuenta Que el Nicolaísmo Los ha tomado Oh hermanos Vamos a parar ahí Por la hora Dios permite Continuamos Pero recuerde Estamos examinando Este jinete En su caballo blanco ¿Cómo cabalga? Recuerde No es gente del mundo ¿Se da cuenta? Satanás es un trabajo Satanás para tomar Predicadores Que están bien Y luego Su predicación Que antes predicaban Una cosa Ahora otra cosa ¿Usted escuchó Predicadores? Yo también Predicadores Que se paraban Y decía El profeta dijo Que la denominación Es carroña ¿Se da cuenta? Nada de la denominación Aquí en mi iglesia Nada de la denominación Es carroña Ni cantos Ni nada Porque son gente Que rechazó el mensaje Ahora queremos cantos De la novia Después de un tiempo No queremos nada de eso Porque Dios también Obra allá Si todos somos hijos de Dios ¿Qué le pasó Al mismo hombre Diciendo esas cosas? ¿Se da cuenta? ¿Qué le pasó? Uno empieza a cambiar Su sermón Lo que antes decía No Es como un predicador Yo les dije A ustedes jóvenes Que se porten bien Que sean como tales Hermanos Como tales muchachos De allá Pero ¿sabe qué? Hoy día quiero Corregir eso Quiero pedirles perdón No quiero que sean Como nadie Sean como ustedes son Como ustedes Hagan las cosas Como ustedes quieran hacer Si fallan Fallan Todo está predestinado Igual van a irse allá ¿Por qué cambió? ¿Qué pasó con su sermón? Si La única manera Es que el nicolaísmo Lo aborda a uno El jinete En su caballo blanco Y luego vicariamente Satanás predica La palabra de Dios Vicariamente Ya no es El predicador Solo vende Entrega su edificio Para el negocio De Satanás Que debería ser El negocio de Dios Ahora es el negocio De Satanás Ya vamos a parar ahí Vamos a orar Aleluya Vamos a orar Que yo lo bendiga A todos los hermanos En diferentes lugares Donde Están reunidos Dios En este día Terrible Pero a la misma vez Glorioso Porque la palabra de Dios No será derrotada Dios haga de cada creyente Un real hijo Una real hija de Dios En el nombre de Jesucristo Señor Te agradecemos Por este día Que nos has dado Por la oportunidad De centrarnos Y mirar verdades En tu palabra Que son nuestra necesidad Que son Señor De nuestro interés Porque tú las enviado Y tú no envías Cosas innecesarias Tú has enviado Lo que realmente Es indispensable Porque todas estas Cosas naturales De las que podemos tener Y las que podemos Aún no tener Señor De verdad Que son temporales Hoy son Mañana nos sabemos Aún nuestra propia Estadía en la tierra Pero Lo que tú has provisto Señor Nos es útil En el presente Y también Nos lleva a eternidad Contigo Cambia y transforma Toda nuestra realidad A la realidad De un hijo Una hija de Dios Por lo tanto Ayúdanos a aferrarnos A ello Y a trabajar por ello A amar ello Con todo nuestro corazón Glorifícate Señor Y glorifica tu nombre Señor Una vez más En tu pueblo En el nombre de Jesucristo Muchas gracias por todos Señor Amén Dios los bendiga a todos Aplausos Aplausos